Y seguimos de frente con el frente, hasta la solita nuestra victoria Y seguimos de frente con el frente, para fluir en una noche hacia la aurora ¡Suscríbete al canal! Y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución Siempre será diecinueve, siempre será veintitrés Siempre será un heroico, avanzando siempre, sin retroceder Ellos sembraron el sol, ellos sembraron amor Y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución